Hola a todos, soy de MM y aquí os traigo Sphere Flying Cities ¿Qué os puedo contar un poquito de este juego? Este juego va a salir el día 14 de octubre Ya han subido un festival de estima, o sea, hubo una demo que yo ya la subí Y me han pasado clave para poder enseñaroslo y está completamente traducido a castellano ¿Me callo? Mira esta acera, qué chula, bueno que si nos pasase a nosotros sería una liada El impacto del asteroide se despejó la luna a piezas, completamente lo despejando Una corta de grado engulfó el planeta, bloqueando el sol Descubre, desplazamiento, oscura La humanidad se despejó La descubrimida reciente de la antigravidad nos dio esperanza Esta nueva tecnología se construyó la base para el futuro de la humanidad El desarrollo del dispositivo antigravidad fue una corrupción colóssica Los científicos, los mecánicos y los ingenieros de alrededor del mundo vinieron juntos en su creación Todos estaban ansiosamente esperando el comienzo del dispositivo Y luego hubo una malfunción Durante la ignición, una luna distorcida fue lanzada del cuerpo La zona alrededor fue casi completamente destruida El dispositivo finalmente estabilizado en una capacidad reducida Y la ascensión se sucede Hermano, pues ya veis, las ciudades salen volando Y nos vamos por ahí de paseo ¿Qué os ha parecido? Bonita historia, ¿eh? ¿Cómo empieza esto? Sí, ahora parece que va perfecto Muchísimas gracias a todos los que estáis en directo ¿Vale? Me han estado ayudando porque antes me he pegado un poquito de lagazos Así que muchísimas gracias a todos Y que sepáis que todas las noches estoy en Twitch Por si os queréis pasar grabando las series para el día siguiente Si queréis, pues eso, hablar conmigo Charlar un poquito Y os invito también a que os suscribáis aquí a YouTube Esto antes nos pegaba unos lagazos de la hostia Y ahora se ve perfecto Muchas gracias, Daniel Kilmuro Burrotz Chacho Y no sé si me deja alguien más Por fin, es bueno que estés aquí Necesitamos que te hagas cargo como comandante Sé que te están lanzando a lo más profundo Pero no hay otras opciones La mayoría de los que estaban a cargo ya no están con nosotros Ciertamente no va a ser fácil Pero no tengo ninguna duda De que lo harás bien Y asumirás el cargo de responsabilidad Esa ola de calor nos golpeó tan rápido Fue horrible El dispositivo AG parece estar funcionando por ahora Logramos superar las nubes oscuras y los escombros Nadie podía haber predicho este tipo de catástrofe La ola de calor casi destruyó toda nuestra infraestructura Para aprender la ola Casi destruyó toda nuestra infraestructura Lo único que tenemos funcionando en este momento Es solo una planta de energía Si me preguntas, tenemos suerte de estar vivos Soy Jacob, por cierto, el planificador de la ciudad Estoy hasta la polla, ¿vale? Porque estoy súper resfriado Y leer tanto texto me molesta un montón Pero bueno, os lo voy a leer Los informes de estado muestran que la mayoría de los colonos están a salvo Por suerte, estaban en una zona protegida durante el ascenso de nuestra ciudad Sin embargo, algunos están heridos y necesitan ser atendidos primero Debe haber cientos de supervivientes más todavía en las cápsulas de escape Deben estar en los sectores vecinos Esas pobres almas necesitan nuestra ayuda Están varados ahí fuera Y debemos hacer lo que sea necesario para encontrarlos Nuestra red de satélites no funciona No podemos comunicarnos con la Tierra Y no hemos recibido ninguna señal de socorro de las cápsulas de escape Básicamente, nada está funcionando ahora mismo Estamos varados y completamente solos Deberíamos empezar a reconstruir lo que nos queda lo antes posible A ver qué me dicen por aquí Vale, venga Daniel, hasta luego Vale, pues fijaros Uy, dice Hola, mi nombre es Lin Soy la primera oficial El apoyo médico para los heridos es necesario Establece dos centros de asistencia Bueno, como veis Podemos darle a pause No hay pause aquí Vale, sí que hay pause, ¿vale? Como veis, esta es la cúpula Por culpa de lo que ha pasado Nos hemos cargado todo lo que teníamos alrededor Vale, hemos ido volando Representa que aquí debajo tendríamos la Tierra Y todos estos serían partículas de la Luna Vale, de los escombros de la Luna y tal Vale, entonces Hay un montón de heridos Uy, se me ha ido un poco Vale, aquí teníamos a la gente Antes no se veía así, creo Uy, se mueve un montón, tío Buah Vale, la verdad Costará un poquito, eh Pillar el manejo de que no se mueva tanto A ver, tenemos que construir Dos centros de asistencia Nos venimos aquí a construir Centro de asistencia Vale, se puede rotar así Vamos a poner uno, por ejemplo, ahí Y vamos a intentar poner Uno aquí Aquí tendríamos que construir una carreterilla Perfecto Vea, le damos al play Ah, mira, sí Los drones estos son los que van construyendo Vale Lo que sí que voy a hacer Va a ser conectar Por aquí todo esto de carretera Vale, para ir juntando las cosas Y esto, si no me... Si no Recuerdo mal Se podía ir quitando Las cosas que estaban destruidas Vale Vale, para empezar a dejar un poquito de espacio A lo que sí que está bien Bien Bien, ahora los heridos pueden ser tratados Pero los sobrevivientes también necesitan refugio Proporciona el número de unidades residenciales necesarias Construye unidades residenciales individuales para los colonos Vale, pues vamos a construir eso Alojamiento Vale, alberga a cuatro personas ¿Cuántas tenemos que construir? No me lo pone, ¿no? A ver Podríamos intentar hacer así Conectar la carretería por aquí Y de momento intentar amortizar un poquito el espacio No, a ver si alguien me lo puede cambiar, porfa Si estás por ahí, chacho Tienes que poner game Y cambiar al nombre este Bueno, tampoco pasa nada A ver si no, no rayéis Yo creo que este a días de hoy aún no lo conoce ni su padre Por lo menos en Twitch Aún no sabrá ni que ha salido Vale, la hemos hecho La hemos clavado, ¿eh? Esta será la octava Y esa será la novena Vamos a darle un poquito de velocidad Como mola, ¿no? Esto también El haz de luz Les han construido suficientes unidades residenciales Ahora hay que restablecer la producción de alimentos Hay que asegurar el suministro de alimentos Instala una plantación Pues venga, vamos a ello Vamos a construir Alimento Una plantación A ver el tema, por ejemplo Aquí no podríamos construirla porque sale Y sería una liadilla Vale, vamos a intentar hacer Una plantación, por ejemplo, así Perfecto Sería dentro de la De la De la esfera Y dentro de la esfera Sí que podemos construir Fuera no, ¿eh? Si fijáis Es como un escudo ¿Veis que se ven como los puntitos? Se ha asegurado una producción mínima de alimentos La cantidad de energía disponible No es suficiente para las próximas tareas Aumentará la producción de energía Construye una segunda planta de energía Ok, pues vamos al lío Energía Una segunda planta de energía Aquí cabe clavada, ¿no? Yes Vale, luego podemos intentar hacer así Por si tenemos que expandir un poquito por allí Aquí también podemos construir alguna cosita Aquí también tenemos huecos para construir Vamos a seguir quitando Perfecto Perfecto Entiendo que aquí fuera Sí que pueden salir, ¿no? ¿Los de esto? Si la energía es necesaria para el éxito del proyecto El dispositivo AG Depende de un flujo constante de energía La producción de energía Es nuestra máxima prioridad Aumenta el nivel de prioridad De una de las plantas de producción de energía Por ejemplo aquí Prioridad 6, por ejemplo Vale, podemos ir dando prioridad Vale, para que nos quiten unas cosas O las otras antes ¿Ves? El dron tranquilamente puede salir Estas parece ser como si estuviesen bien, ¿no? Como si no estuviesen dañadas No sé Da como esa imagen, esa sensación A ver si le he dado la prioridad Ahí, vale Que quiere que se le haga de 7 La construcción de una estación de radar Desbloquea la interfaz de navegación Permite recoger información de los sectores Y viajar a otras zonas del mapa del mundo Construye una estación de radar Vale, pues vamos a ello Vamos a construir una estación de radar Vale Uff Enorme Pero como quieres que construya esto Sin salirnos A ver, entiendo que no pasará nada, ¿no? Si me salgo Porque a ver Sea por donde sea Me voy a salir Por tanto, entiendo Vale, aquí Aumentamos un poquito el radio Muchos colonos sin hogar Vale, aún faltan colonos, tío Sin hogar No sabía yo eso, loco Por decírmelo Vale, esto me gustaría quitarlo Vale, ahora sí que podríamos construir La estación de radar Vale, para ello deberíamos quitar Todo esto de aquí Perfecto Venga, que me vayan quitando todo esto Día 3 Día 3 En busca de el Yona ¿Qué pasa, Anita? ¿Qué tal? No lo llamen mucho Que aparece rápido, ¿eh? Si te pones a llamarlo Aparece, ¿eh? C Llegar a la tormenta de partículas En 20 segundos A ver si me ponen esto Aparte, normalmente Está un poquito más tarde Cuando jugamos a League of Legends Vamos a darle velocidad 2 Por ejemplo Que le ha mandado invitaciones ¿Te ha aceptado? Allá a Isa también se lo hizo, creo Ah, mira Llegan las partículas Fijaros, fijaros, fijaros Qué chulo, ¿no? Se ve Uy, Dios Se va un poco, ¿eh? Cuando acercas Vale, mira Ya tienen todo escasa Perfecto En ese aspecto Estamos súper contentos A ver si me empiezan A liberar un poquito El espacio de aquí Dios, qué rápido, ¿no? Cómo mola Qué locura, ¿eh? Vale Ponemos aquí la estación de radar Así podemos ver otras cosillas Esto teníamos que quitarlo No es que nada para que tampoco lo harían No, no, no Así Lo quitamos 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 todo este trozo Quitamos todo eso Gracias por el host Y vamos haciendo aquí espacio Anita, muchísimas gracias por el host Vale, aquí también vamos haciendo un poquito de espacio Perfecto Vale, que me construya esto Que es la misión Y de mientras pues que me vaya liberando el espacio De la esfera, ¿vale? Necesitamos nuestro espacio Es nuestro espacio vital De nadie más Dice, realiza un escaneo de los alrededores En la interfaz de navegación ¿Y eso dónde coño está? A ver Interfaz de navegación ¿Dónde estás? Inventario de elementos Árbol tecnológico ¿Elementos para convertir? ¿Elementos a recibir? ¿Resumen? Árbol tecnológico ¡Guau! 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 A ver, ¿dónde está? Hablando de la navegación Aquí, ¿no? Debe ser esto Vale, vale, vale ¿Nosotros que estamos aquí? Estado, colonia Vale, ¿y cómo hago eso? ¿Qué me ponía? Realizo un escaneo de los alrededores Escaneo del entorno Mierda Inicia una secuencia de vuelo En la interfaz de navegación Vale, porque podemos volar Hacia algún sitio En este caso quiere volar aquí Se han detectado Algunos recursos Porque aquí cabe Nubes tóxicos Nubes tóxicos A ver Vuela a otro sector A que queramos, ¿no? Yo creo que lo mejor es aquí ¿Vamos a volar aquí? ¿Cómo le doy? Establecer destino Iniciar vuelo Vale Nos movemos, ¿eh? ¡Qué chuli, eh! Secuencia de vuelo Iniciada Vale, ya nos vamos Hacia ese sector Cerramos esto Mira, vuelo Dos minutos y pico Vale, de momento estamos Piando comida Tenemos bastante agua Tenemos material Tenemos energía Vale, no tenemos a nadie Ni enfermo Ni hambriento La lealtad Vale, ya hemos liberado Un poquito de nuestra esfera ¿Vale? En nuestra zona ¿Qué os está apareciendo De momento el juego? Bien, ¿no? Parece interesante, tío Una dinámica Distinta Muy chula, tío A ver Plantation Se ven por ahí las plantas Mira los tomates Aquí tenemos un centro de ayuda Aquí tenemos bastantes casitas Aquí me gustaría Hacer un caminito Y a ver que quede todo bien Vale, en un minuto y pico Llegamos Vamos a darle un poquito de caña Si llegamos antes Y nos hago perder el tiempo Vale, cinco segundos Me gusta como me ha quedado Aquí podríamos intentar También hacer tipo Una barriada Llegamos a nuestro Construye un centro De drones mineros Y empieza a extraer los recursos naturales Detectados en el sector Pero los recursos naturales Deben ser extraídos En su totalidad Para poder completar la tarea Ok Vale Recursos mineros Ya podríamos hacer algún parque pequeño Recursos y construcción, ¿no? Aquí Centro de drones mineros ¿Cuánto de grande eres tú? Yo creo que lo voy a poner así ¿Vale? Porque así Podemos pasar la carretería por aquí Y nos interesa quizá Construir alguna cosilla más Por ejemplo, por aquí Eso había que quitarlo, ¿no? Sí, mira Esto de aquí Hay que quitarlo Perfecto Vale Pues ahora tendremos que empezar A extraer los recursos de aquí ¿Vale? Del sector minero O sea, perdón Del sector donde estamos Serán recursos mineros Uy, le he dado sin querer al play Lo siento Me había pausado Está guapo A mí estos de colonizar planetas Me molan Yo creo que este Más que de colonizar planetas ¿Vale? Es de De ir saqueando un poquito De recursos de aquí Un poquito de recursos de allí ¿Sabes? Ir mejorando pues Nuestra base, ¿no? No sé, ¿eh? No sé qué más habrá Vale, a ver qué más podemos construir Por ejemplo Cocina comunitaria Morciona alimentos cocinados Esto habría que hacerlo Fuerza laboral 8 Bueno, quizá ya nos lo pedirán, ¿no? Porque tampoco tenemos mucha peña Hidroárbol Recoge el agua del aire Aumenta la producción alborar A través de nubes de agua ¡Wow! Hombre Un hidroárbol de estos Un hidroárbol Lo voy a construir Sí o sí, ¿eh? Mira, van a ser Los cuatro exactos Que nos hacían falta Recursos mineros Vale, mira Minería de recursos Vale, prefiero que primero Me cojan el agua Vale, apágame de mientras Primero esto Vamos a darle velocidad No es lo que he hecho Recursos mineros Vale, porque Debo tener que cogerlo todo Entiendo Vale, en un momento, ¿eh? Van los drones ¡Dios! En un momento van los drones Me gustaría saber dónde van ¿Se ve? A ver En un momento Salen volando ¡Frum! Y se han fundido Los... El agua Vale, teníamos más peña, ¿eh? Estamos ya con los colonos A tope Ya no tenemos más mano de obra Ahora no los he visto, tío Ah, mira, son estos Vale, a ver para dónde va A ver si lo podemos seguir Vale, debe ser esto De aquí, ¿no? Qué chulo, tío Se ve No me jodáis que no se ve guapo Eh, lo he perdido Mira, está aquí No me jodáis que no se ve guapo, tío Mira, mira, mira Aquí están los recursos ¿Y cómo los pilla? Tormenta de partículas Fuerza 2 Espero que aguante el escudo, ¿no? Fuerza del escudo 1 Bueno, tenemos consumo energético Deficiente Buah, están sufriendo nuestras cosas Que me lo reparen todo Que todo ha sufrido Madre mía Que liada Eh, genial Ahora somos capaces De localizar recursos naturales Eso significa que necesitamos Un centro de drones mineros Para extraer los recursos Y realmente necesitamos Obtener el control total Del dispositivo antigravitatorio Todavía hay muchas cosas Que no entendemos Y todavía hay muchas cosas Que no somos capaces Capaces de hacer Pero primero necesitamos Mano de obra Para ponernos en marcha Aumenta la población Hasta 300 ¿Y cómo hago yo eso? A ver, como no ponga más casitas Me molaría poner algún parque A ver, por aquí también Podríamos intentar Quizá el parque, claro El parque lo suyazo A ver qué vale el parque 400 de material Claro, el parque un poquito Lo suyazo es ponerlo así Y hacer Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale, así tienes Como esa zona Vale, aquí ya no habría Recursos naturales Vale, entonces aquí Podríamos intentar Escanear el entorno A ver qué nos dicen Tienen que reparar, eh Tienen que ir construyendo Y reparando Necesitamos más mano de obra Lo siguiente al tener Más mano de obra Sería Construir otro centro energético ¿Los colones son generales O tienes colones De cada tipo De momento Son generales De momento No sé si luego cambiarán No sé por qué me dan prioridad ¿Veis? Por ejemplo Aquí no podríamos ir Porque hay una nube tóxica Con fuerza uno Quizás sí que podríamos llegar a ir Pero quizás no nos interesa ¿Vale? Aquí Una lluvia de meteoritos Fuerza cuatro Seguro que no podemos ir Y aquí tampoco Por tanto Tendríamos que movernos Por ejemplo Aquí Vale, nosotros De mientras Vamos a pillar el vuelo Y vamos a intentar Coger recursos De esa zona Vale, esto es lo bueno Que va piando agua Estamos a tope de agua Necesitamos mano de obra Mira, tenemos a dos personas Enfermas Vale, por suerte Teníamos centros de asistencia Vale, ahora me tienen que ir Reparando todo Vamos a darle un poquito De velocidad Me gustaría también Poner la cocina ¿Por qué no tengo más gente? Aumenta la población Vale, o sea que de momento No podía hacer nada más Ya voy a intentar construir Un almacenamiento de agua Creo que sería importante Por si acaso Son solo 300 materiales ¿Vale? Y también podríamos intentar Construir un almacenamiento De comida Ya podríamos intentar Construirlo Por ejemplo Aquí Vale Sí que tarda en reparar ¿No? La verdad que tarda un poquito En reparar las cositas Mira, acabamos de llegar Vale A ver un segundo En cada casa ¿Cuántos cronos pueden vivir? Cuatro Vale, aquí Los mandamos A que me lo recojan todo Vale, me van a pillar Bastantes materiales De construcción Vale, de aquí Aún no tenemos nada ¿No? No Vale, eso aún no sé Bien bien cómo va En breve Si hay una tormenta De partículas Vale, es de fuerza 1 Por tanto Nuestro escudo La aguanta bien ¿Eh? No hay problema Vale, nosotros vamos A ir trayendo un poquito Más de materiales El problema es Cómo crece la población Aumente la población Total de la colonia ¿Cómo coño aumento La población? Podríamos también Intentar construir Una cocina Vale, nos faltarán Trabajadores Podríamos intentar Pausar alguna cosita Por ejemplo Ahora mismo El agua No es 100% Prioritaria Vale, es que esto Directamente no tiene Trabajadores A la cocina Le podríamos poner Un 6 Vale, la estación de radar La tenemos paralizada ¿Cómo hacemos para que crezca La población, tío? Comodidad de vida Es que en un principio No hay nada más ¿Cómo hago para que crezca La peña, tío? A ver, resumen Hay tres desempleados Pero ¿cómo que hay tres desempleados? Si pueden trabajar En un montón de sitios Fuerza de escudo Pan, pan Producción energética Alimentos crudos Agua Alimentos cocinados Que ahora vamos a hacerlos Eso es el inventario Aumenta la población No sé qué hay que hacer, tío En un principio A ver, en un principio Debería aumentar la población Por sí sola Tenemos casas Suficientes Para que se puedan venir Habitantes cero Espacio disponible Cuatro Habitantes tres Espacio disponible Uno Es que no hay nada Para construir Que digas Guau Vale, podríamos intentar También construir esto Vale, me han dado aquí Cosillas Que no sé para qué será Vale, pero esta gente No quiere hacer conejillos O sea, como conejillos Aquí darle al manubrio Hostia, tú Vale, eso lo tengo que hacer manual Vale Vale, el problema Es que no me crece peña ¿Se habrá buggeado o algo? ¿Podría ser que se haya buggeado? Podría llegar a ser, ¿no? Es que si no lo entiendo, tío A ver Si no se ha buggeado No entiendo qué pasa ¿Por qué no crece peña gente? O sea No hay mucho más ¿Qué pasa? ¿Que les hemos cortado a todos la pichilla o qué? Dios ¿Mil? ¿Mil? Vale, no, no Vale, ahora tenemos problema De electricidad ¿Por qué no crece peña gente? A ver Árbol tecnológico Paseo 1 A ver aquí Seguridad Medio ambiente Ingeniería Joder, tío No entiendo, tío ¿Por qué no crece ningún niño? O sea Nada Personas A ver Un segundo A ver, personas El proyecto de Ciudad Pobladora Tiene como objetivo Establecer una Antroposfera Para el mayor número de personas posibles Amigo Amigo Creo que ya sé lo que ha pasado No entiendo, no entiendo Todo No entiendo A ver No entiendo Vale ¿Puede ser? ¿Puede ser que necesitemos buscar a la gente? ¿Puede ser que realmente a la gente la debamos encontrar? A ver Actividad humana detectada Vale, 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 vale Vale, 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 vale Yo me estaba volviendo loco Yo me estaba volviendo loquísimo Ya lo pillo, capichi Tenemos que ir a buscar Más humanos Me voy a darle velocidad Que lleguemos y dejaremos el capítulo ¿Vale? Más o menos, así lo vemos Es que ahora tenemos que alimentar a un montón de peña Tío Vale, casas tenemos para un Para un montón, para un regimiento, ¿vale? O sea, el tema de casas no creo que haya problemas Veamos un poquito el tema de los trabajadores Vale, una de estas, yo creo que la podía parar De momento Y que vayan currando en otras cositas Mira, mira, mira aquí Llegamos a nuestro sector de destino Encontramos Hostia, que nos hablan de esto Vale, rescatamos a todos Vale, rescatamos a todos ¿Y cuántos somos? 68 Y tenemos a 68 personas currando Perfecto Si le diéramos a resumen Perfecto O sea, para todo lo que necesitamos, ¿no? Aquí lo que sí que tendríamos que hacer es Repararlo todo Vale, todo lo que esté chungo Que nos lo vayan reparando Y nada, chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Ahora que ya sabemos un poquito más Tendríamos que Escanear el entorno Vale, ahí tenemos que ir buscando Pues un poquito Lo que serían los recursos Mira, por ejemplo Aquí que no hay nada Vamos a iniciar el vuelo Vamos a ir a buscar esos recursos Pero bueno, ya sabemos Más o menos jugar, tío Joder, es que me había perdido Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué no hacen de esto? No, no, es que tenemos que ir rescatando a la peña No son capaces de darle aquí Al traje y maneje No, 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 no Tenemos que ir Y rescatarlos Muy bien Pues nada, chicos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado el capítulo ¿Vale? Seguiremos Haremos una serie Lo siento por alguna pequeña liada Que vais a ver Eso es lógico Y es normal Estoy yo aquí ¿Vale? Y muchas gracias Y hasta luego